Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto, tengo la información y es de suma relevancia. Será el día de mañana, cuando sesione la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me vi tentado a sacar el tema de la película esta que ya está en estreno. Se llama El Infierno y la protagoniza el expresidente Felipe Calderón. Bueno, está Damián Alcázar, un actor de primera, pero aparte, muy certero en sus comentarios. Está el asunto de los fideicomisos, está el asunto de la estafa maestra en Fidecine, en Conacyt. Está la oposición en todos los sectores. Bueno, Felipe Calderón, están los senadores, diputados, PRI, PAN, PRD, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son tantos distractores, porque será el día de mañana, cuando sesione, y esto creo que algunos medios digitales lo van a transmitir en vivo, va a sesionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Luis María Aguilar Morales, el ministro que propone el tema de la inconstitucionalidad de la consulta a los expresidentes, sabe bien que no está en contra de Andrés Manuel, está en contra del pueblo mexicano, no está en contra del presidente de la República, está en contra de quienes hemos pedido, con millones de firmas, que se enjuicie a los expresidentes de México. El tema no es menor, reviste la mayor importancia. Estamos ante un evento histórico y no tardan en salir los frenas, los boas. O sea, hay mucho ruido, muchos distractores, porque no quieren que usted, que yo, que todos, estemos atentos a lo que va a pasar mañana. Está adelantado el tiro. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, sí los puso contra la pared, como debe ser. Si no quieren una democracia participativa, entonces quieren una democracia pasiva. Pero asumen sus riesgos y sus costos, porque está deslindado el titular del Ejecutivo como debe ser. Es un poder autónomo, ¿verdad? Entonces se van a tener que someter al juicio social una vez que tomen la decisión, que ya está cantada, van en contra. Por eso, las declaraciones del presidente de hoy, el día de hoy, tienen un peso específico. Les metió toda la presión que puede meter un titular del Ejecutivo, un presidente que no sea un gerente. Yo sé que ya hablaron del tema, pero no me interesa, me interesa que usted lo vea, sepa, que se trata de un hecho histórico en nuestro país. No podemos abonarle a la impunidad rampante en este país. Dejemos que los artistas ladren. No se les va a quitar el apoyo. Solamente a los intermediarios hay que quitarlos. Donde estaba el saqueo, dentro de ese fidecine grupúsculo de unos cuantos beneficiarios. Bueno, ahí anda Sicilia también haciendo ruido. Ahí sale Denise Dresser, ahí sale la traidora Lili Tellez. ¿Cuántos distractores? ¿Cuántos? No, no, no. No, ahorita mañana es el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a juicio los expresidentes. Si no es en esta, en la siguiente, pero van a juicio. Y si no, ya está anunciado. Están para donde se muevan. Va otra reforma al artículo 35 constitucional. Y creo que de fondo, la reforma al Poder Judicial es urgente. Ya, morenistas, déjense de líos electorales o electoreros en el partido morena. Ya, basta de tanta laraca. Pónganse a trabajar. Este Poder Judicial tiene que ser reformado desde sus mismas entrañas. Ahí está el poder de la corrupción, de la impunidad, de la opacidad, del escarnio. No, es una corrupción rampante. Tenemos que detener esto y mañana es el primer rango. Hoy el presidente hizo el anuncio, por supuesto, usted ya lo vio. Pero voy a retomar algunos fragmentos para darle el contexto. ¿Por qué no tenemos que descuidarnos de esto? Y luego, en la primera semana de octubre, los primeros días, está Calderón en el asunto relacionado con su partido. Que no es partido. Que está rechazado por el INE. A ver si sus operadores políticos pueden más que la ley y que la razón. Temas candentes, calientes, porque nos interesan a todas y a todos. Y que no pueden estar al margen de lo que es primero. Primero, ¿por qué se tiene que reformar otra vez el 35 constitucional? Porque se han pasado por el arco del triunfo lo que es la ley. ¿Por qué han sido los grandes prostitutos de la ley y quieren hacerla otra vez a su modo? No se permite, no en la cuarta transformación. Aquí le tengo todo. Lo que se ve el día de mañana, hay que estar atentos, atentos. Le encargo, voy a hablar del tema, porque es imperativo hablar de ello. Le encargo, por favor, denle like al video, difúndalo. Necesitamos llegar a más gente, más gente, más gente de la cuarta transformación. Más mexicanas y mexicanos que sí, somos bien nacidos y queremos mucho a nuestro país. Y apoyamos que va la cuarta transformación y va el juicio a los expresidentes. Con argumentos sólidos. Que los fideicomisos, si era otra estafa maestra, maldita sea con esta gente que no entiende. Oiga, mañana estará aquí Iber Alejandro en este canal. Le pido apóyeme, tengo que salir fuera por cuestiones familiares. Y bueno, vámonos a la información. Gracias por su apoyo en Paypal y en Oxxo Saldazo. Muchísimas gracias. Vámonos a la información porque traigo mucha información al respecto. Si la Suprema Corte rechaza la consulta sobre juicio a expresidentes, AMLO enviará reforma al artículo 35 constitucional. Aquí está la información. El jefe del Ejecutivo destacó que las consultas ciudadanas sirven para que la población ejerza su derecho a la opinión pública y a la participación democrática en temas de suma importancia para la nación. Y no sólo cuando sea tiempo de elecciones. Para eso quieren a la gente. Solamente para cuando hay elecciones. Pues no. Tiene que asumir sus costos políticos y sociales. Las universidades tienen una responsabilidad fundamental. Este es Arturo Saldívar, lo último que tuiteó en sus redes sociales hasta siempre, Quino. El creador de Mafalda. Genial, por cierto. Los jueces no son sólo árbitros. Mi artículo de hoy en el Clarín. Nada que ver con la realidad de hoy. Es otra la percepción y es otra cosa lo que piensan. Aquí tiene al inefable Luis María Aguilar. Las esperanzas no están muestras. Nuestra pregunta es más amplia tratando de cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia. Alina Duarte, integrante del comité promotor de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Todavía queda este juicio presente. Alina Duarte, Omar García, el otro chamaco, jóvenes extraordinarios que van en contra del mismísimo poder totalitario que ejercieron siempre. Si la Suprema Corte dice, si puede decir no a AMLO, hay otra vía para la consulta. La ciudadana, si Alina valida firmas, ¿y usted cree que las va a validar? Por eso digo, tiene que haber una reforma de fondo al Poder Judicial, que los organismos autónomos dejen de ser tan autónomos, arrogantes y aparte ofensivos para el pueblo de México. No puede permanecer el estatus quo. Ahí están estos pillos que tienen que ser enjuiciados, al menos enjuiciados. Ahora, permítame presentarle que, pues, mire, ahí están los... No, no podemos. Ministro Luis María Aguilar, hay que estar atentos. Felipe Calderón, hay que estar atentos. No se nos pueden ir por la tangente. Aquí está, esto es una gran verdad. Ministros, jueces, magistrados y consejeros. La madre de la corrupción está en el Poder Judicial, y ahí los tiene. Contentos, felices. Estos falsos ministros, jueces, magistrados y consejeros son mucho peores que los delincuentes a los que encubren y otorgan impunidades de las cortes. ¿Qué dijo el presidente de la República? Bueno, estos son los diputados, senadores, hoy, mire. Y reparar en que esos recursos estaban atendiendo problemas. Que si fuera prioritario esto, lo es... Al... Y... Evitar la plata. Lo podemos compartir, y está en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Ciencia, en la Comisión de Cultura. Hay más de 20, también en temas de cultura. Hay comunicaciones de... No, bueno, pues estos son los que quieren desviar la atención de lo que está pasando. El presidente... Voy a sacar un extracto pequeño de lo que dijo el presidente hoy, porque es importante. Que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos. No existe ninguna violación de derechos humanos. En la solicitud que presentamos, en la pregunta que se está solicitando, se apruebe, se establece con mucha claridad, que en el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes, se actúe de conformidad con los procedimientos legales. Que se aplique lo que se conoce como el debido proceso. Esto es, que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se les violen sus garantías. Entonces, así de claro, si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos dos cosas. Una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación. Es letra muerta. No, sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos. El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa. Y de inmediato, estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35. Para que no se cancele esta posibilidad. Fue muy vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior. Cuando, como ha quedado de manifiesto, luego de entrega de sobornos, se aprobó la llamada reforma energética. Y en ese entonces se solicitó una consulta para preguntarle al pueblo si quería que se privatizara la industria petrolera, la industria eléctrica nacional. Y se reunieron todas las firmas. Y al final, dijeron los ministros que no procedía porque se afectaban las finanzas públicas. Por cuestiones de ingresos. Cuando lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Se aprobó la reforma y se afectaron las finanzas públicas. Y se arruinó la industria petrolera y la industria eléctrica. Entonces, vamos a seguir con lo mismo. Yo me deslindo. Bien, presidente. Así es. Está dicho, está cantado. No podía ser mejor descrito que por el presidente López Obrador. Cada quien asume su responsabilidad. Deslindado el poder ejecutivo de lo que pretende hacer el poder legislativo. ¿Por qué? Pues ellos no quieren este juicio. Luis María Aguilar ya dijo que es inconstitucional. Los expresidentes... Me parece muy bien lo que dice Epigmenio Ibarra en redes sociales, por ejemplo. El huevo de la serpiente, permitir que México vuelva de nuevo al autoritarismo, la corrupción y la intolerancia. Ir incluso más allá y abrir las puertas de nuestra patria al fascismo. Sería de nuestra parte un crimen y un suicidio a la vez. No, sí lo veo, pero no puedo ver esto porque es de los mileños de Marín. Ahí está Mario Delgado. Anda más preocupado en su campaña, por cierto. Y la reforma, los riesgos de una reforma judicial sin consenso ha sido un tema que ha estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no les conviene. El Tribunal Colegiado, el magistrado federal ha escrito al primer Tribunal Colegiado en materia administrativa de Guanajuato. Dice que la propuesta fue consultada. No hay ninguna reforma. Esto ya es rollo de proceso, de veras. Porque está una propuesta, pero no quieren entrarle. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo este tema? De lo que estamos viendo. La importancia de llevar ante la justicia a los expresidentes. Van a tener un debido proceso. No es juicio sumario. Van a tener abogados. Van a ser presentados ante autoridades. Entonces, aparte son sus amigos, mientras no tengamos una limpieza de fondo en este Poder Judicial, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protectora de narcotraficantes, ladrones de cuello blanco, de políticos corruptos, de empresarios corruptos igual que toda esa cúpula del prianato, 300 familias con todo el poder del país y gente muriéndose de hambre. Esto no es correcto. No es posible. El infierno de Felipe Calderón le queda cortito. Es pequeño. Es mucho más lo que va en juego. Por eso no podemos perder de vista con todos los distractores que traen. El Frena es un grupito de gente. ¿De dónde agarran 100 mil? Por favor, seamos serios. Ni 10 mil agarran. ¿De dónde los...? Claro, si se juntan con todos los partidos, van a llevar a la gente acarreada. Y la encuesta, las encuestas para ver el nivel de aceptación del presidente. Mire, si meten 100, le aseguro que AMLO mete un millón. Ahí, facilito. Así con la mano en la cintura. A ver qué cómo nos va. Están contra la pared los jueces, los ministros, en este caso. Mañana se decide una situación bastante importante para todas y todos. Vamos a ver el nivel de impunidad que maneja la Suprema Corte. Vamos a ver si están a favor de cinco personas o del pueblo de México. Millones y millones y millones de mexicanas y mexicanos hartos, cansados de tanta corrupción. No se les olvide, ministros. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Aparte de eso, va otra reforma al 35, porque ustedes ya la cantaron que van en contra. Y esperen la otra consulta, porque va a llegar. Las firmas las está verificando el INE, lo quieran o no lo quieran. Y aunque ustedes digan que es inconstitucional, eso está por verse. Cinco personas, como en este país todo es desigual. No les interesa cómo pensamos, qué es lo que queremos y por qué tiene que haber una democracia participativa. ¿Nos quieren dormidos? No, señores. Este país ya cambió. Desde hace tiempo, lamentablemente para ustedes no se han dado cuenta. Amigas, amigos, están informadas, informados. Y hay que estar atentos. Sí, hace ahí mi canal 54, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.